La evidente ansiedad de muchos que están aguardando por el arranque de un partido por el que han esperado toda la semana, marcado en el calendario, este cruce entre titanes. No puedo evitar preguntarme, ¿cuál de los dos logrará imponerse? Hola, hola, ¿cómo les va? Fantástico poder estar con todos ustedes, hay amarillo por todos lados en este fantástico estadio cubierto todo de cerámica, por eso su nombre. Una cita con el fútbol es lo que tenemos hoy. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo, es un partido que promete en esta liga que continúa. Villarreal contra el Real Madrid. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Han perdido la chimbomba. Así se va a parar el Villarreal, Coquelán saldrá con Dani Parejo en la mitad de la cancha y arriba Gerard formará con Sorloth en punta. El Real Madrid llega a este partido formando así. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Toni Kroos saldrá con Valverde como medio campista y atentos que atacan con dos delanteros. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Si vemos los datos de este jugador, nos vamos a quedar pasmados, porque lo que ha hecho en los últimos tres partidos, bueno, te lo voy a decir, tres goles. Ahí recuperan a pronto en su campo y con esto la tranquilidad. Si esta jugada la saben desarrollar, pueden terminar en algo bueno. Apenas y tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Vinicius Junior. Fernan Bení con el balón. Ahí la juega Vinicius. Decide campear de lado. Esa pelota que lleva de vivo, enhorabuena. Fijate, Fernan, a este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas, a veces no sale todo. Vinicius Junior. ¡Gol! El 1-0 entre Benítez. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro el gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Se nota la alegría y la felicidad en el banco, los suplentes, después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Vinicius. Ahí tiene el interventaja el Madrid, Marito. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. Era bueno el ataque, pero se suma. ¿Se animará? ¡Rodrigo! Todos pensábamos que era gol. ¡Vaya atajador! No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. ¡Vaya atajador! ¡Vaya atajador! ¡Voy le pega! ¡Grande disparo cerca a la pelota! Señores, con ese gol la tranquilidad podía haber vuelto al equipo, pero otra vez han vuelto a fallar. ¡Alfonso Pedraza! ¡Ilías! ¡Este pase tiene potencial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un gol que reanima esas fuerzas perdidas! ¡No empata el minuto después de haber recibido un gol! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Bendy! ¡Al ataque avanza el cuadro Merengue! ¡Pero la defensa reacciona muy bien! ¡Ahí está! ¡Han recuperado bien y en zona de peligro! ¡Bien, como, superi, se va l'attacca! ¡Córder que va para que el defensor lo aproveche! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Se les olvidó la pelota y perdieron la chance! ¡Francisco Quelan! ¡Pira por Pupu y no llega bien! ¡Alfina y lateral! ¡Ese está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! ¡Francisco Quelan! ¡Aprovecha el Villarreal la ley de la ventaja! ¡Tony Kroos! ¡Kroos que pierde la bocha! ¡Balón de Raúl Albiol! ¡Kiko Femenía! ¡Continúa el juego porque el Villarreal! ¡Sanciona en esta falta al borde del área! ¡Esto va a traer peligro! ¡Y esa infracción resulta en amarilla! ¡Y la dirección técnica, señores! ¡No está feliz con esta amarilla! ¡Invidiendo que pase la bocha! ¡Sancionada! ¡El silbato que marca el fuera de juego! ¡No está feliz con esta federación! ¡No está feliz con este retón! ¡No está feliz con este retón! ¡No está feliz! esto será lateral insinuaba mejores cosas pero la pelota se va afuera atento con el peligro en esta jugada se están aproximando el último tercio acá es cuando vuela la creatividad para quedarse con el balón se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso mirá donde vino y recuperó la pelota silbato del árbitro se termina en la primera parte se viene la segunda parte que en el estadio de la cerámica por ahí va Mendy gran bloqueo tiene lugar para ir cómodo por el extremo mando en el centro ahí despejando la pelota para alejar el peligro perdieron el balón nomás continúa bien avanzando y la pelota que se va a hacer y la pelota ya está fantástico bloqueo Grisius Se le fue la bocha a los blancos Ahí lleva la chimbombe Se va al ataque Va la pelota al área Y ahora la pelota que cambia de dueño Le han perdido la pelota ahora Qué filtrada de Kroos ¡Gol! Y otra vez esto no arriba Este de delicado no tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Así le arranca la cabeza el arquero Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Glias Ha recuperado ahora ¿Qué podrá hacer con la pelota? Centro al área Y es así como termina el peligro Toni Kroos Enorme la categoría detrás de esa pelota Podría haber sido buena jugada Pero es fuera de juego Hay cambios en el Villarreal Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Buena presión para recuperar Ahora se viene lo bueno Fernan Mendy La tiene Nacho Fernández Carvajal Toni Kroos Rodrigo ahí está Salió y es córner Villarreal que decide hacer cambios Kroos buscando quien remate su córner Se está disipando el peligro Así nomás Esta puede ser buena para la contra Ha resultado bien esa entrada Y parece Fernando Que ahora se despierte el público Para apoyar a su equipo Buscar la igualdad Ahí está La buscaron y la recuperaron Gerard Moreno Y ahí va Como el conejito Mirá Segui Chegui No para Demasiada potencia en el centro Muchísimo Atento con el pase Bueno Ahí le intercepta Pero el peligro sigue Ahora le queda sin dificultad Pero más vinto La que tapó Anteriormente Ya entraba Por ahí se escape Puede ser Gol El festejo Claro Están con dos goles Arriba La tranquilidad Que buscaban Bueno Fue un contraataque Para ver Una y otra vez Y acá lo tenemos Y acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del arco Y por ahora El marcador 3 a 1 Jeremy Pino ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Bloquea bien la pelota La pelota Tras el rebote Lateral No logra Mantener la posición Queda poco Para que termine Este partido El Real Madrid La verdad que están Fire Terminando Y con una ventaja cómoda La verdad que hoy Han hecho un partido Redondito No tuvieron Ninguna clase De problemas Y dominaban la pelota Cada vez que se acercaban A dar con rival Había peligro el gol ¿Qué más se puede pedir? Estamos llegando a 6 minutos Para terminar el partido Esa pelota ha salido En lateral Carvajal Carvajal Rodrigo recibe Parece buena Ahí le pega Ahí le pega Y con esto Encuentran lo que venían a buscar El triunfo me parece Desde ellos Tres goles de diferencia Al final Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Se les escapó Se les escapó nomás Recorta bien y va al área Atento muchachos Que ahí le va la loncha Le están sumando Dos minutos de agregado Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Avanza el cuadro Porque le dieron la ventaja Otra vez se les escapa La posesión de pelota Viene ahí el rival Ojo ¡Qué buena pelota! Se terminó el partido Victoria del Real Madrid Señores Me parece que hay que felicitar a este equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia de goles Es la perfecta Es increíble Cómo juega el fútbol Vinicius Junior Siempre te tiene Al borde del asiento La verdad Lo de hoy fue una exhibición de su clase Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!